Ok, ahí estoy grabando, ya. Franco, llegó el momento. Voy a hacer vídeo del fantasma. Ok. Vamos. No. ¿Puedes me ir a contar historias? No, no, no quiero, no quiero. ¿Pero si tú fuiste el que vio, po? Sí, y no quiero. Y si no quiero. Cajude. No importa. Lo cuento yo. Lo cuento yo, no hay ningún problema. Ok. Vamos a tener aquí un poquito. Para que se vea un poquito de escena. Ok. Hola chicos, que viene un vídeo especial, aunque tal vez debería estar un poquito menos animado, porque el vídeo de hoy día se trata de algo un poquito espeluznante. Lo que pasa es que, no sé, alguna vez le habré contado, mi hijo menor dice tener una amiga imaginaria, lo cual es normal para los niños. El problema es que es como un nombre muy específico y, no sé, la típica cosa, han pasado las típicas cosas de que se escuchan golpes y cosas así. Y mi hijo mayor, Franco, que no quiere dar testimonio porque dice que le asusta y no quiere hablar del tema. Dice el visto cuando el Gabriel nombró a Momo-chan. Dice... Bete, eh. Creo que agarré algo Deja revisar el video Gracias por ver el video